En un capítulo de hoy ya presento para todos ustedes un review de ese maravilloso producto llamado Havana Sechianos. Solta la viñeta y vamos con Bill. Bienvenidos nuevamente amigos y amigas a Que Acoste el Channel, muy tu placer. Yo soy Puma Ricardo Fuenzalida y en un capítulo de hoy ya presentaremos un video hablando al respecto de esa maravilla aquí, Havana Sechianos. Havana Sechianos es un rum de la marca Havana y es trazido al Brasil por la multinacional Pernod Ricard. Él es parte del portfólio global de la marca junto con otros productos como Absoluti, Jambifiter, Lillet también es de ellos, que más que más que es de ellos, gente, hay muchas cosas, Absoluti, Fale, Havana, Chivarricard también es de ellos, en fin, entre algunos productos que la multinacional tiene ahí en su portfólio. Dentro del Brasil, usted va a encontrar algunos rum de la marca, algunas variaciones de la marca. Usted va a encontrar el Havana 3 años, Usted va a encontrar el Havana 7 años y Usted también va a encontrar el Havana Selección de Maestros, que es un rum que ya sube mucho más de patamar y también, logicamente, consecuentemente, el precio es más elevado. Aquí en mi humilde estudio, tengo este aquí, un producto que en Brasil no tiene. Creo que en algún momento llegó a estar presente en Brasil, pero no llega más. Este aquí, y apenas haciendo un paréntesis, este aquí sería el concorrente directo IE, en realidad, en el mundo entero, el concorrente directo del Bacardi blanco, Bacardi, carta blanca. Este aquí es el concorrente directo. Infelizmente, este que está en la cara de aquí, el Rona Habana blanco, usted es blanco. Usted no encuentra en Brasil, lamentablemente. Y ahí acaba siendo diferente poder comprar un Bacardi de una faixa de tal vez unos 38 reais. En realidad, cuando fue grabado este video, para un Habana 3 años, que ya sube casi para 80, 90 reais. Entonces, lamentablemente, el Habana blanco no llega al Brasil. Tenemos esta versión aquí, que yo trajo también de fuera. El Habana Anhejo Especial no llega al Brasil, tal vez porque acaba siendo concorrente también de la propia marca. Las marcas siempre tienen sus diversos portfólios. Y el Habana Especial acaba brigando ahí, tal vez en posicionamiento de mercado, con el Habana 3 años. Pero están aquí, usted puede ver. Y si usted quiere viajar para fuera del país, te recomiendo fortemente que usted pueda traer todos ellos, tal vez. Tenemos aquí el Habana Anhejo, 7 años. Envejecido en Carvalho, que pasó por Borbón. Envejecido en Carvalho, ¿no? Fale eso, Carvalho. Y aquí atrás, en la etiqueta, usted va a encontrar algunas informaciones que fue elaborado por Don José Navarro, primer maestro de ron cubano. Que sería Don José Navarro, primero maestro de ron cubano. Bueno, básicamente, cuando usted encuentra ese número que indica 7 años aquí de envejecimiento, no significa exactamente que es un ron de 7 años. Significa que cuando él fue elaborado y misturado para conseguir el sabor que la marca procura y el maestro destilador procura, fueron utilizados diversos ron. Entre ellos, la gota de menor edad para conseguir ese ron fue de 7 años. Entonces, entenda eso que tiene mucho a ver con el envejecimiento. Si ustedes quieren, yo hago un video apenas sobre como funciona exactamente el proceso de envejecimiento de los destilados. Pero es básicamente un ron que tiene, logicamente, 7 años, pero no significa que si un ron completamente con todo su líquido tiene 7 años. Es una mezcla, un blend de varias barricas, varias safras, de a veces 7 años, 8 años, a veces hasta 9 años, hasta conseguir bater ahí el padrón de aroma, sabor y visual que el ron apresenta. Entonces, recuerda, cuando usted ve 7 años, es porque la gota mínima que fue dentro de esa garrafinha, tenía 7 años, entonces, queda con 7 años. Es un ron que me gusta, muchas, muchas personas me preguntan si es... Calma ahí, calma. Constantemente las personas me preguntan si la Habana 7 es mejor o peor que la vaca de 8 años. Para mí, existe diferencia, pero en cuanto a baladar. Es básicamente eso, porque los dos son ótimos productos. Pero si ustedes quieren que a gente compare aquí, la vaca de 8 contra la Habana 7, a gente apresenta. Coloca aquí en los comentarios, ¿tá? Aproveita en este momento que usted también ya se inscreve en el canal si usted aún no es inscrito y activa el sininho que es súper importante para que más personas puedan ver nuestro contenido. No se esquez de dejar ahí su joinha, ¿tá? Como ustedes pueden ver aquí, la garrafa lagradinha. Si ustedes quieren comprar el Habana 7 años, que ya les recomiendo, voy a dejar aquí en abajo un link de compra para que ustedes comprense, ¿tá? Entonces, este barulhillo es lindo aquí. Que cosa linda. Vamos ahora a nuestra degustación. Está preparada para esto. Colocamos un poquito de Habana. Voy a colocar solo aquí un poquito para un lado, sin salir de mi escenario. Porque es nuestro protagonista. Y vamos ver aquí lo que este rum nos apresenta como producto. Como él va a querer conquistar usted. Dejemos levemente. Lembre-se siempre algo importante que acabé de tomar. Entonces, una linda cor dourada. Sin ningún tipo de suspensión. Logicamente estamos hablando de productos de altísima calidad del mercado. Cuando usted ve en suspensión en algún producto, puede ser error de producción, ¿tá? No todos, pero la mayoría puede llegar a ser error de producción. No aroma, a gente, lo que va a sentir bastante es ese toque de melazo. A potencia alcoólica de este rum es de 40%. O volume alcoólico, me desculpem. Es un rum que tiene una textura levemente densa. Embora pasen 7 años envejeciendo y a veces a madera acaba proporcionando una textura un poquito diferente. No destilado, él es un rum que no es denso en la medida correcta, ¿sabes? Es un rum, logicamente, que sigue el proceso de producción de corte, ¿no? Que, tecnicamente, dentro del mundo del destilado, a gente habla, él sigue un corte de estilo español. Cuando a gente habla en rum, usted va a encontrar, básicamente, tres tipos de rum. Usted va a encontrar rum de corte español o producción española, rum de corte o producción francés, y rum o corte de producción inglesa. Existen diferencias, si ustedes quieren saber más al respecto, en breve voy a divulgar en mi Instagram cuando va a ser la próxima oficina de especialización rum, que ahí ustedes van a aprender mucho sobre la historia de rum, y, logicamente, degustar conmigo buenas, buenas bebidas. Entonces, lágrima leve, potencia alcoólica muy leve, nada de usted ficar sentiendo el aroma del producto, y ficar rasgando, picando, ardiendo, nada de eso, no de eso. Muy bien elaborado, levemente el toque de melazo, de caldo de carne. ¿Sabe cuando ustedes hacen, como se llama? Panela, aquí, chancaca, se llama? Rapadura. ¿Sabe el aroma de rapadura tostado? Es lo que se siente bastante aquí, se siente un toque de frutas cítricas tropicais. No, frutas cítricas tropicais, no. Pero me pasa aquí un toque de abacaxi, me pasa un toque de coco tostado, me pasa un toque de rapadura, que ya mencioné anteriormente. Me pasa también un leve toque de laranja cítrica, de casca de laranja cítrica. Casca de laranja cítrica, mas desidratadinha, sabe? Yo siento también un toque de uva pasa, siento un toque de canela, es engraçado, ¿no? Yo no fumo, yo no gusto de fumaça, en fin, no fumo. Pero ¿sabe cuando se siente un puro, un habano? Voy a dejar una foto aquí. ¿Sabe cuando se siente un habano? Hay un leve toque. Es engraçado eso, porque muy probablemente, ese toque levemente defumado, como podemos hablar, de folha seca, mas como si alguien tivesse jugado un abacaxi caramelizado encima, ¿sabe? Una mistura así. Y lo que parece, eso tiene mucho a ver, ¿no? Con el proceso de queima de los barrios, donde los rum son envejecidos, que también acaban proporcionando sabor, aroma y, logicamente, también un toque de cor a los destilados. El rum es de las bebidas que puede, si, ser adicionado un colorante químico, ¿tá? Logicamente, ellos procuran los más naturales del mercado, pero puede ser utilizado para hacer la corrección de cores, para mantener la padronización de sus bebidas. Puede ser adicionado al rum, algún tipo de corante só para nivelar no Paranáhué, ¿tá? Entonces, el aroma de esto aquí es muy, 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 es muy fresco, ¿tá? Leve, levemente defumado, muy leve, parece más un defumado como si fuese rapadura caramelizada, como si fuese coco tostado, como si fuese un abacaxi caramelizado y tostado, ¿no? Logicamente, es un producto bien diferente de un abacaxi de 8. Aliás, tengo un review de este producto para vocês conseguirem ver, ¿no? Es un baita de un producto que, así, yo daría de presente para él. Yo me daría de presente. Y vamos, ahora aquí, a nuestra nota de degustación. O aroma de esto aquí es lindo, gente. Como mencionei anteriormente, la ardencia que esta bebida pasa es muy leve en la hora que se coloca en su boca. Se espalda muy bien. Fica una ardencia muy gustosa. No es nada agresivo. Se espalhando levemente para las laterales de la lengua. No es un tipo de bebida que va a ser agresiva. Yo creo que es perfeitamente el tipo de bebida que, al menos se encaixa perfectamente en la coctelaria. Al mismo tiempo, también se encaixa perfectamente para no inventar mucho. Si no estoy errado, ya presenté aquí en un canal una versión de Old Fashion con rum Habana 7. Y también existen algunas versiones como por ejemplo hacer algo muy parecido a Dark and Stormy. Que logicamente no puede ser llamado Dark and Stormy porque es un coctel que es patenteado para la marca Gosling. Entonces, sería un rum Habana Dark Stormy. Pero es muy leve. El toque levemente defumado fica legal ahí en la parada gustativa. Cuando yo falo un toque levemente defumado es porque realmente es leve. No da para comparar con por ejemplo un nivel de defumado que tiene por ejemplo un Johnny Walker Black Level que es bien acentuado. Esa defumación ese cheiro de defumado. Aquí lo que principalmente va a sentir son notas frescas son notas de frutas frescas cítricas. Para mí resalta mucho abacaxi resalta mucho maracujá resalta mucho casca de lana deshidratada. Ahí después se ve un toque de rapadura un toque de coco. Gente esto aquí es formidable. Ahora sí vamos analizar esta belleza. Maravilloso. Como mencioné desce mucho macio desce tranquilo no un producto que va a ficar rasgando es para un producto para degustar con los amigos beber un buen coquetel. Yo ya presenté algunos coqueteles con ese abanacete y logicamente presentaré más algunos. Pero así es un producto que tiene mi completa aprovación. Como mencioné anteriormente del tipo de producto que daría de presente para un amigo es un tipo de producto que pegaría en mi casa para dividir en coquetelaria para presentar yo gosto mucho de cuando recibo alguien en mi casa primero presentar la bebida pura para él para él entender lo que después va a beber y yo siempre hago una cosa muy legal que todo el mundo gusta. Primero do apenas la bebida experimenta bella para siempre una aguña y siempre falo experimenta vea que se ha chove el aroma ver intensidad ver como se siente esa bebida alcoólica dentro de su boca y posteriormente yo hago un coquetel cuando hago algunos coqueteles que hay ingredientes que no son tan fáciles de assimilar como por ejemplo clara de ovo ni falo que hay clara de ovo apenas pregunto antes de tener alguna alergia y ahí yo preparo un coquetel entonces siempre yo intento ayudar a la gente intento mismo que sea en mi casa alguien convidado tanto que mostrar lo que yo gosto de mi profesión y ser convidativo primero presentado de este lado para ellos experimentar y posteriormente haciendo un coquetel para que ellos puedan degustar y entender como este perfil de bebida este o otro que presentamos aquí se encaixa muy bien en este determinado coquetel gente maravilloso pueden comprar así de ojos fechados porque es un belísimo producto es un belísimo producto entonces yo quería hacer juntamente con este video aproveitar y hacer algunos coqueteles más allá va a acabar se tornando un video muy largo que ya ficou un poco más explicado gusto de trazar a ustedes para este mundo de coquetelaria entonces vamos dejar por enquanto solo review y posteriormente voy a enseñar algunas recetas que voy a ayudar a destacar esta belleza llamada Havana Club 7 años lindo viu lindo se ustedes querem comprar este producto ya de presente experimentar tem 2 opciones o se compra pelo link que está aquí que voy a dejar también fixado en el primer comentario o ustedes de repente cuando ustedes no saben si van realmente gustar de una determinada bebida a mi recomendación es que visiten algún bar de coquetelaria y pensen en una doce a veces si vas a en un bar y una doce puede costar no sé tal vez solo una doce pequeña puede costar hasta unos voy a chutar no quiero colocar valores en los trabajos de otros pero tal vez unos 40 reas y experimenta junto con otro amigo su enamorado su enamorado su amigo su amiga y experimenta para ver si realmente va gustar de una bebida mas logicamente esas bebidas que te recomiendo a olho fechado a que você realmente compre é muito boa então tem aqui o link para vocês comprarem logicamente esse link basta no preço que eu encontrar na internet hoje mas outra dica fiquem sempre de olho na internet para ver quando tem promoções de grandes sites de grandes marketplace ou também da loja que você compra da vega que você compra da loja de bebidas que você compra fiquem de olho que vira e mexe aparecem promoções de bebidas que normalmente acabam sendo um pouquinho de custo mais alto mas sem promoções dá para encontrar por precios muito mais combinativos vai por mim fiquem de olho sempre nas dicas de promoções e no meu instagram pessoal sempre acabo divulgando essas dicas quem apenas por aqui só como review apresentare uns cócteels com abanaceches muito em breve para todos vocês para que possam curtir aproveitar e sejam todos vocês bem-vindos a um maravilhoso mundo da coctelaria lembrense beba menos beba melhor e intercale sempre um copo de água entre um cóctel e outro não se esqueça que pode nos acompanhar nas redes sociais estamos presentes no instagram e também é muito rápido um minuto gente tem que explicar tudo em um minuto eu não gosto de me aprofundar mais mas estou lá no tiktok como arroba puma.coctel se vocês chegaram até aqui meus amigos e amigas mais uma vez agradecido por acompanhar meu trabalho aqui na internet aproveite e se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos deixo para todos vocês um beijo um abraço virtual e nos vemos em breve no próximo capítulo aqui no Cocktail Channel tchau